La bicicenda de Iturbe ya está señalizada con ojos de gato desde novena proyectada hasta estrella. A pesar de ello, los autos siguen estacionando sobre la vía en Barrio Obrero, un problema que se intensifica a medida que se avanza al centro de la ciudad. Por ejemplo, esta parada de taxi sobre Primera Proyectada tendrá que mudarse una vez que la bicicenda se habilite. Lo que sé es que la municipalidad se ha comprometido a cambiar la parada, la superada, de esta vereda a la otra vereda, y que ellos iban a hacer todos los cambios. Personalmente yo creo que es una pavada lo que están haciendo. En el centro, la falta de lugares para aparcar es algo permanente. Ángel Báez tiene un local sobre Iturbe y Herrera hace más de 20 años y teme que la bicicenda le termine matando el negocio. ¿De dónde vienen mis clientes? Mis clientes vienen de Luque, de San Lorenzo, de Ciudad del Este, de cualquier lugar del interior. ¿Dónde van a estacionar si lo que en Asunción falta es estacionamiento? ¿Cómo vamos a sacarle a una calle de tantos negocios el 50% de su posibilidad de estacionamiento? Pero no todos están en desacuerdo. Martín Ortiz vive en un departamento y le paga a la municipalidad más de dos millones al año por estacionar en esta calle. Y es una posibilidad el traslado al lugar de enfrente donde sí se va a poder seguir estacionando. O bien tengo que buscar otra alternativa. Pero me parece que el proyecto es un proyecto que más allá que por ahí a mí me perjudica por el tema del espacio reservado, genera un bien común mayor y me parece que tenemos que pensar no solamente en nuestro interés. Todavía queda mucho por definir respecto a la bicicenda de la calle Iturbe, una obra que le cuesta a los asuncenos más de mil millones de guaraníes y cuya culminación está prevista para mediados de octubre.